Este viernes se presenta en la sala parisina La Cigala, la cantante Misia, quizás la figura más importante del fado contemporáneo. Este concierto tiene lugar después de la aparición en Francia de su doble álbum dedicado al repertorio de Amalia Rodríguez, la gran dama del fado, que la ha llevado a una gira internacional. Y para hablar, Y para hablarnos de este concierto, de sus 25 años en los escenarios, Misia ha sido tan amable de venirse a nuestros estudios. Buenas tardes, Misia. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. Permíteme, Misia, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad portuguesa de Oporto, hija de una familia de artistas originarios de Barcelona. Tu madre era bailarina de baile español y tu abuela, si no me equivoco, fue artista de variedades. Pero, ¿en qué circunstancias tu familia se encuentra en Oporto? Antes del tu nacimiento, por supuesto. Mi mamá se enamoró de un portugués, de ojos azules, así con un tipo celta. Mi padre era así y se casó con él. Y claro, mi padre vivía en Porto y se fueron a vivir a Porto. Primero solo mi mamá y mi padre. Y después, más tarde, mi madre llamó a la Iaia, a mi abuela. Y se separaron cuando yo tenía cuatro años, se divorciaron. Y entonces mi madre retomó su carrera de artista. Bailaba un poco por todo el mundo. Y mi abuela española me cuidaba. Así que yo he sido educada por una ex-vedet de burlesque y variedades y Bodeville. ¿Cómo fue la infancia de Missia? ¿El arte estaba presente en la canción, el baile? Era una infancia un poco dividida. La parte paterna era muy seria, de la alta burguesía, muy influenciados por una educación británica, muy british, muy así. Y la parte en casa de mi madre, al modo avariana pura, bueno, la tortilla de patata, los pimientos, todo. Era España. Dentro de casa de mi madre y de mi abuela era como España. Así que yo tuve desde pequeña que ser ya dos personas diferentes. Porque si no, no podía ser aceptada de los dos lados. Así que ahí creo que nació mi tendencia camaleónica. ¿Esa doble cultura te causó problemas en la escuela, por ejemplo? No, no, no. La doble cultura no, porque yo, todo lo que era castellano era solo en casa. No, yo creo que, lo que sí, más tarde en la adolescencia, me vi como que tenía que escoger que era lo que era. Y al final, pues, pasado unos años decidí quedármelo todo y no amputar nada. Es quizás complicado para los otros, pero para mí es la manera más verdadera. ¿Te defines como portuguesa? Sí, sí, yo soy portuguesa de cultura ibérica, pero nacido en Porto. Me defino como portuense, nacida en Porto. Aunque ahora viva en Lisboa, pero soy del norte de Porto, donde hay mujeres con mucho carácter. Y me defino, sobre todo, hija del Mediterráneo y del Atlántico, porque Porto era el Atlántico, Mediterráneo en Barcelona. Después viví unos años en Barcelona, después me casé con un madrileño. O sea, que he vivido un poquito en varios sitios. Precisamente, tienes 20 años y vas a decidir instalarte de nuevo en Barcelona. No de nuevo, porque nunca habías vivido la ciudad de tu madre. ¿Allí empiezas realmente tu carrera artística en Barcelona? Sí, yo iba a estudiar, iba a estudiar Antropología, que es lo que me gusta y algún día estudiaré. Me gusta... Y tardaba tanto la convalidación de los estudios que mi abuela, que conocía a todo el mundo de la farándula de Barcelona, pues yo dije que quería trabajar y empecé como bailando en colsada, después en el molino. O sea, que empecé... Lo que tiene que ser tiene mucha fuerza. Era algo epidérmico, como mi madre, como la iaia. O sea, que somos las tres generaciones que hemos actuado en el molino. Un día lo dije en el Palau de la Música, que es el templo de la música clásica. Y hubo así como un burburino en la sala cuando yo dije del molino al palau. Y después dije, y a lo mejor del palau al molino. ¿Quién lo sabe? Porque entre ir y venir es que está la gracia. El paralelo, esa avenida llena de teatros, de cabarets. Es el Broadway español, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue. Porque ahora han desaparecido el Arnau, el molino ha sido transformado, que no tiene nada que ver con el espíritu del molino que era. Como todo, se va transformando. ¿Qué hizo que en el 91 decidas volver a Portugal? Porque quería tener un... Entendí que lo que yo quería hacer, después de haber hecho muchas cosas, incluso en Madrid estuve en un programa... La primera vez que se hizo televisión con Jesús Hermida, que se llamaba Por las Mañanas, yo era la cantante fija de allí. Y cantaba como cinco temas todos los días en varias lenguas. Hablo seis, por lo tanto, seis o siete. La séptima no la hablo muy bien, pero bueno. Y entonces tenía una versatilidad, una facilidad y todo. Pero me di cuenta que cantar de todo era como no cantar de nada. Y entonces dije, no, yo quiero cantar fado, pero no quiero cantar los éxitos de otras personas. Quiero tener un repertorio propio que escriban para mí, que compongan para mí. Y por eso volví a Lisboa. Finalmente hay puentes entre la cultura portuguesa y la catalana, ¿no? El portugués y el catalán son lenguas con sistemas vocálicos muy parecidos. Muy parecidos. Incluso cuando en la radio así buscas, así enseguida... Porque tiene las vocales cerradas, es la Languedoc, la Occitán. Y sí, hay muchas cosas comunes, incluso en el carácter también. Y bueno, pues yo me siento cómoda siendo hija del Mediterráneo y del Atlántico. Como nos decías, mucha gente ha escrito textos para ti. Es cierto que en el 98 el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, describe una canción. No sé si fue en el 98 porque yo no me acuerdo nunca de las fechas, pero tú tendrás razón. Yo ya antes había cantado un poema de Saramago, de un libro que se llama Fado Adivinha. Y después le pedí, cuando él aún no era Premio Nobel, y después le pedí que hiciera uno especialmente... Porque es como un puntito de honor que yo tengo, de que los poetas y escritores vivos escriban especialmente para mi trabajo, para mi voz. En vez de ir a buscar a los libros. De los que ya no están, voy a buscar a los libros. Pero de los que están vivos me gusta, porque tampoco es que para mí, también tiene que ver con una dignificación del Fado. Porque no olvidemos que en 1991, cuando yo empecé a cantar Fado y a grabar Fado, era lo menos comercial del mundo. No tenía prestigio ni comercial ni cultural, exceptuando la gran Amalia Rodríguez siempre, que ha sido alguien aparte. Pero todo el mundo me decía, pero estás loca, ¿por qué cantas eso? Que eso no vende. En fin, por lo tanto, no es como ahora, que el Fado está en la moda, viaja bien, se exporta bien, está en un momento de oro. Y entonces, pues en aquella época, me parecía importante que, un poco a mi manera y con mi pobre contribución personal, luchar contra ese desprestigio. Y entonces me pareció que pedir poemas a poetas, incluso a Agustín Avesa Luis, que nunca había, escribe prosa, nunca había escrito un poema, a las grandes plumas de mi país, me parecía que era una manera de, que era bien. Y en 1999, el 6 de octubre, fallece Amalia Rodríguez, la estrella del Fado. ¿Qué representó ella para tu carrera? Yo pienso en lo que representa para todas las personas que cantan Fado. Primero, yo tengo muy claro que es, no se puede hacer nada nuevo después de ella. Ella lo hizo todo. La mayor parte de los portugueses ni saben lo que Amalia ha hecho. Amalia fue una contemporánea avant la lettre, antes del tiempo, porque ya en aquella época, en vez de limitarse a cantar en portugués, como hacían, pues Edith Piaf cantaba en francés y de vez en cuando en inglés, Billie Holiday cantaba en inglés. O sea, ella ya cantaba en diferentes idiomas, ya se dejó impregnar por diferentes culturas, por el flamenco, por las rancheras, por la canción francesa, por la canción italiana, por la canción siciliana, napolitana, o sea, era una esponja. Y tenía, para mí es siempre algo en presente, porque creo que YouTube trabaja a favor de Amalia, que cada vez está más viva. Entonces, para mí, lo que significaba era una referencia, no para copiar nada, porque por eso quise yo tener mi propio repertorio. Solo pasado 25 años he hecho un disco basado en el repertorio amaliano. Al contrario de lo que hace la mayoría de personas, que empieza cantando Amalia, porque, claro, es evidentemente más fácil. Pero bueno, yo quise tener mi propio repertorio y solo pasado 25 años he hecho este disco. Gracias a ti, El Fado, ha atravesado fronteras. ¿Qué tiene esta canción llena de sentimientos, de tristeza, que conmueve al mundo? No es solo tristeza, es profundidad. Yo pienso que tiene, que es como una gramática emocional, que las personas, aunque no entiendan el idioma, entienden que algo se está pasando allí que es importante, ¿no? Es un poco como el cantejondo, tampoco entienden lo que están diciendo, pero es algo que toca en el más profundo de nuestra alma, con nuestra fragilidad y nuestra grandeza, ¿no? Y es algo que es casi como tribal a nivel universal, ¿no? No, no es alegre. Es profundo. No, hay fados alegres, hay fados muy alegres, pero hay que decir que los extranjeros prefieren los tristes. El fado quiere decir factum, viene la palabra factum, que es destino. Por lo tanto, hay fados alegres, hay fados que hablan de toros, hay fados que hablan de cosas muy cotidianas, muy logísticas, hay fados de todos géneros. Y después hay aquellos fados que hablan de cosas filosóficas, que son como una tragedia griega, ¿no? Entonces, esos son mis preferidos. Pero hay fados alegres, las personas es que no se fijan en esos. Esa riqueza de sentimientos, esa paleta enorme de sentimientos, ¿sólo la puede interpretar una mujer? No, no. Hay cantantes, hay un cantante que me fascina actual, Ricardo Ribeiro, me gusta muchísimo. No, hay que interpretarlo a alguien que tenga alma. Pero la verdad es que Amalia fue fundadora de una imagen como Gardel para los tangos. Así el fado, yo lo prefiero cantado por mujeres. Tenemos una idea del mundo diferente, pero es una cuestión personal. Yo no digo que el fado cantado por hombres no esté bien, pero a mí me emociona más cantado por mujeres. ¿Y una sensibilidad especial tenéis las mujeres? Hombre, las mujeres damos la vida. Las que no damos, somos madres cósmicas. Yo siempre digo que una mujer en una playa que se le ha muerto el hijo en el mar y que llora, es diferente del padre que llora. No es que el padre no lo sienta, pero lo expresa de otra manera. Nosotros no hemos sido enseñadas a no llorar ni a no expresar, o sea, somos más... Por eso existen plañideras y no plañideros. Curioso. Sí, he pensado. Como quería ser antropóloga, pues estas cosas me llaman la atención. Misia, imagino que el fado tiene sus tradiciones y gente que las conserva, sectores muy conservadores. ¿Cuál es la razón de que se te haya calificado como la anarquista del fado? Bueno, a mí no me han clasificado. Es una frase que fui yo la que dije y entonces pues yo digo frases que a veces son muy periodísticas y después las cogen y las ponen. Existe Amalia. Amalia es, no fue, es la reina del fado y para mí será siempre. Y entonces hay la tendencia para la nueva reina del fado, pero no solo conmigo, con otras cantantes. Entonces yo dije, bueno, yo no soy monárquica, o sea, que si algo soy, y además soy periférica, soy alternativa dentro del fado, hago las cosas muy a mi manera, soy polémica. Si alguna cosa soy, soy la anarquista del fado. Lo dije así en broma y la frase pegó. Pero lo que sí hay es los conservadores, que ya no son tan conservadores, porque lo que sería una gran novedad es que el fado quedara inmóvil. No existe nada que no sea contaminado, que no evolucione. El fado de 1920 no es el huevo al fado de 1970. O sea, y sobre todo el fado después de Amalia cambió. O sea, que no se puede, no se puede jomeneizar el fado, digamos. Hoy, otra frase. Venga, me ha salido otra frase. Jomene ya no está con nosotros. Este verano, misías, has participado en la creación de Josefine, espectáculo teatral, basado en un texto de Antonio Tabuqui, que dirigía Guillermo Heras en el Teatro Regio en Buenos Aires. Imagino que, a pesar de la distancia cultural, te sentías como en casa, ¿no? Sí, en Buenos Aires me siento muy bien. No puedo decir, porque no debo decir, que sea el mejor público del mundo, pero que es el público que tiene mayor expresividad y que transmite su emoción de una manera más intensa, eso sí lo puedo decir. Y entonces, pues desde hace 20 años que fui la primera vez a Buenos Aires, al Teatro San Martín, y ahora era otra vez, estaba programado para el Teatro San Martín, pero estaba en obras y lo hicimos en el Teatro Regio, que le va a Josefine a la obra, le iba, fantástico. Es un teatro donde cantó Carlos Gardel. Y entonces, pues, es la historia de un transexual. Y la historia es graciosa, es interesante, porque Antonio Tabuqui la sitúa en Mar del Plata. O sea, que hacía todo el sentido estrenarlo en Buenos Aires. Pero ahora hay propuestas para ir, aún no está confirmado, pero a San José de Costa Rica, a Colombia, a varios sitios de América Latina también. Misia, y ahora celebras 25 años, no de tu carrera, me decías. De carrera discográfica, digamos, de discos. 25 años de discos, con un disco que va a ser una especie de recopilación. Sí, es un disco que se llama Del primer fado al último tango. Ahí ya está el guiño a Buenos Aires. ¿Pasando por París? Sí, pasando por muchas cosas. Dentro está Iggy Pop, María Betania, María João Pires, Adriana Calcañoto, muchos artistas portugueses, bandas portuguesas. O sea, yo tengo 12 discos y me ha sido muy doloroso escoger, porque algunos bebés se han quedado fuera. Pero bueno, son 40 temas en un álbum duplo. Y es gracioso porque la capa, la cobertura del álbum, es la primera vez que estoy sonriendo satisfecha. O sea, no tiene ningún concepto críptico, ningún concepto difícil. Es decir, no, soy yo contenta por 25 años de canciones y de música. ¿Y el concierto de la Sigal de este viernes? Ah, ese concierto es el concierto del último disco para Amalia, que es un regalo a Amalia Rodríguez. Y es fado amaliano, o sea, el repertor amaliano. Pero no solo, hemos pedido cuatro inéditos, o sea, se han hecho cuatro inéditos para este disco. Porque me parece bonita la idea de hacer algo para Amalia, aunque ella ya no esté aquí. Significa que siempre está viva. Y entonces va a ser un concierto en dos partes. La primera, piano y voz, con el maestro Fabrizio Romano. Y la segunda, con las guitarras, con el tiro de guitarras de fado tradicional. Y es muy importante, hace parte de la gira. Después voy a hacer también algunos conciertos en Francia, más en Francia. Y después me voy a, perdón, a Holanda. Bueno, a Holanda, a Bélgica. Voy girando a Chipre. ¿Cuándo volvís al teatro de Bouff d'Irneur? Quizás uno de los teatros más especiales de este país. Me gustaría mucho. Quizás con esto de 25 años. O quizás con Josefine. ¿Se adapta a un pequeño teatro? Sí, 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 se adapta. Con Josefine sería maravilloso. En fin, pues ya lo saben. De momento tienen una cita en la sala parisina La Sigal. El día 28. Este viernes para el concierto de misia dedicado al fado y al repertorio de Amalia Rodríguez. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Ah, y permíteme también saludar a David Brockway, que ha estado del otro lado de los cristales a cargo de la organización visual y sonora de la edición. ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores!